buenas gente una vez más aquí el viejo leo haciendo un pequeño vídeo esta vez sobre un acontecimiento entre comillas acontecimiento hoy viernes 19 de septiembre está disponible la demo de super smash brothers para nintendo 3ds nintendo 3ds xl y nintendo 2ds son las 11 y 6 minutos en colombia como ustedes pueden observar mientras revisaba la e-shop aparecía un una notificación que te decía que ya estaba disponible la demo de super smash brothers y cuando fue a mirar no estaba disponible entonces uno se pregunta qué pasó ahí y eso que estamos en la e-shop americana no fuera la e-shop de otro país es y mejor dicho por cierto la e-shop europea ya ya puso la demo pero obviamente a los europeos les tocó esperar porque creo que les llegó a las 2 de la tarde si no estoy mal bueno vamos a mirar otra vez la e-shop la e-shop madre si me olvido del inglés ahora la e-shop y a ver si ya colocaron la e bueno estoy en el twitter de arroba nintendo america y mucha gente se está quejando porque no ven la dejo por ningún lado vamos a ver si ya está si está porque es que este juego lo he estado esperando bastante bueno vamos a mirar otra vez la notificación aquí está las notificaciones es una versión de prueba gratuita de super smash entre bla 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 el juego super smash brothers bla 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 disponible usa control parental bla 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 aquí nos sale ofertas especiales bla 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 entramos en la sección de versión de prueba disponible dice arriba y ya nos aparece acá la demo voy a ponerlo así la vamos a descargar consulta bla 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 hoy se me perdió el dedo acá está descargar son 1044 así que pesa la hedionda descargar ahora por supuestísimo y a ver cuánto se demora de aquí para allá bueno estoy aquí con él ya 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 ok bueno es mejor que descargue y que que no descargue nada listo arrancamos esta vaina yo seguramente adelantar este pedacito así que nos hablamos más tardecito y y y y y y y Gracias por ver el video. Y ya por fin tenemos nuestro demo. Madre del señor que se me desconectó y me tocó otra vez. Bueno, creo que por esto ya terminamos. Versiones de prueba y no cambiaron esta foto. Pero lo de arriba sí. Versiones de prueba. ¿Se ve en 3D o sí se ve en 3D? Bueno, vamos a darle a Home. Me dice que hay un nuevo programa. Y vienen 30 usos, la demo. Supuestamente la de Club Nintendo viene con usos ilimitados. La que repartieron a los usuarios Platinum. Yo por ser Gold no pude tenerlo. Y bueno, así es el logo. Y vamos a darle caña. Conia. 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 Y aquí está Enfoque Versión de prueba Y aquí abajo Y aquí abajo Y aquí abajo Y aquí abajo Esto se ve genial O sea Va a 60 cuadros por segundo Y después de eso Aquí salen los personajes Oprimimos un botón Me dice la clasificación Y nos va a dar al menú de inicio Smash Internet, desafíos Smashbanger Smashrun Smashbentura Que no me gustó Como lo tradujeron acá Juegos y demás Aquí hay una opción de Wii U Aquí hay una opción de Wii U Que quien sabe para qué será Street Pass Dice Conéctate a Super Smash Bros Para Wii U Pero no dice nada más Aquí dice Viejo Leo Son las 11 y 29 Ahora pero Colombia Vamos a Smash Individual Multijugador Unirse a una partida Soy genial Yo cuando puse esa vaina Bueno y dice Crea una partida Para que se unan Otros jugadores Pero parece que no Bueno Individual Enfréntate contra personajes Manejándolos por la consola Todos contra todos Ay no Están doblajadas en castellano No No Están doblajadas en castellano Fuck No Hola Megaman No ¿Eso tiene 3D? No Si Bueno A ver Que te puedo decir El doblaje en castellano O sea Es un buen doblaje En España Pero no Hombre No Es que doblaje En castellano No Sin ánimo de ofender Pero es que El doblaje en castellano En Latinoamérica Es tan bueno Es tan bueno Como el doblaje latino En España Así que Bueno Yo después le digo A la consola Que se pase a la ingles No hay problema Bueno Comencemos con el Como quien no quiere la cosa En este caso Será Mario Creo que no se ve bien El video Pero aquí pone que Bueno Solo están estos jugadores Mario Link Pikachu Megaman Y Aldeano Muravito Así que Voy a poner Y los otros Están bloqueados Y este Acá Es CPU Vamos a poner Eh Aprendí Cómo hacer la vuelta Bueno Igualmente Todos los escenarios Están bloqueados El único Es este El campo De batalla Creo que no se puede Modificar esto De aquí arriba Que dice Dos minutos Tiempo No 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 Deja Bueno Lo vemos La dimos Solo permite Dos minutos De juego Así que Vamos a hacerle Accesorios Cada combatiente Puede llevar Tres accesorios Bueno Con este Ah Pero ese Que yo no sé dibujar Yo no sé jugar Esto todavía A ver Con este salto Eh Me enchiquitó Bueno Bueno Con Y se salta Con Y se salta Con Ataques Ataques smash ¿Con Con ¿Con cuál Lo suelto? ¿Con ¿Con cuál Suelto? Ah Ok Ay Se me olvidó Cómo saltar Con esta vaina Ay Soy un genio No No lo tiré No lo tiré No lo Madre Mother Brain Me está Me está Costando trabajo Aprenderme Me está Costando trabajo Aprender ¿Cuál? Un smash Para acá Ay no No Bueno Bueno Nos va ganando Link Ay No quiero la Bola smash Que por cierto No sé cómo activarla Eh No sé si Ay Cómo se Cómo se activa Cómo se Nunca aprendí Cómo se Ok Oprimos Select Y vean Cómo Pikachu Me hace un Bukkake Ay No puede ser Bueno Donde está Link Ahí está Link Una pose Supuestamente Épica Porque Y bueno Y Pikachu Aquí haciéndome El Yo voy Haciendo El favor Al Pikachu Listo Verde Ah No No Ah Ah no Pensé que me quedaría de terceras pero no que de segundas Con Pikachu Bueno va a 60 cuadros por segundo No he probado el 3D pues porque estoy grabando Pero Eh Me está costando trabajo aprenderme los contras Además que yo no soy muy Eh La última vez que jugué fue en Wii Y fue hace Como 3-4 años Bueno En fin 36 Monedas No sé No en serio No No El doblaje en castellano No No me simpatiza mucho Pongamos otro Voy a poner a Mega Man Entonces no dijeron Mega Hombre Eh Pongamos este Obviamente porque no deja más Dice Barrera de fuego Un arma formada por 5 No alcancé a leer 3-2-1 Ya Ya Ah Bueno Ay Bueno Este ataque siempre lo sabía Ay Pasito Bueno Bueno Ya Más omenitos Ay Pasito Soy Mega Tanuki Ah es que se hace Bueno Ay Ay Toma No No Es con este No puede ser Bueno Este está en 3D Y se ve una Eh Perdón A 60 cuadros por segundo Y se ve genial Ay Uy Que me parten el Ay No puede ser No Tratenme con amor Que parte eso Ay ¿Dese a quién es? No Ese es un tipo Bueno Ya murió uno Como Como se cargan los Y bueno Ya después de Haber probado Mucho 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 Este Esta demo Es decir Que Me gusta Mucho A pesar De que Como pudieron Observar No soy Un buen Jugador Vamos a poner Esta así Y pues Nada Eh La misma Cara del Perrito Que Que hay en Estos momentos Esa cara La puse yo Eh Muy divertido El juego Nada más Que añadir Es muy divertido Eh Creo que se puede jugar Multijugador local Combates En serio No me gusta El doblaje En castellano Y ya pues Terminando Nuestra querida Demo Y ya para Finalizar Todo Eh El 3 de octubre Va a llegar América Europa Creo que También Es un Eh Pues va a tener Un gran roster Eh Que ponemos La demo Eh Vamos a darle El 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 La demo Vienen 4 o 5 Personajes Se me olvidó Cuantos eran Eh Muy agradecido Por sakurai Por poner Esta Demo Porque Yo quería Una demo De kirikaru Si no la puso Quería Son muy pocos Los juegos Nintendo pone Muy pocos Demos De juegos Así Mario kart Tampoco saco Demo En su momento En serio Muy divertido Muy divertida La demo Y muy Mucho más divertido Será El querido Juego Completo Era muy Bueno Y pues Ya Probando La demo Y todo Me di cuenta De que soy Una porquería Y que pues La demo Está para eso Para que se Amañe uno Amanecerá Y veremos Cómo se hace El especial ¿Cuál? ¿Cuál es? ¿Cuál era? Bueno Lo que así No me gustó De este Es que No puedes jugar Con la cruceta Con esta Esta Es para hacer Los ¿Cómo se llama eso? Las celebraciones Entonces Siempre Desanima Los controles O sea El salto También Con este Y con este Se salta Yo estoy acostumbrado Más a A este Para saltar Ataques normales Especiales Cubrirse Y agarrar En fin Esto tiene su mañita Y bueno Esto es todo Lo que tengo que decir Acerca de la demo Muchas gracias Por ver este video Y hasta la próxima Acerca de la